Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Feliz y bendecida noche, querida familia de Radio Natividad, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos ponemos bajo la protección de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmelo. Ella, que en sus diferentes advocaciones, nuestra Mamita María nos ha dado esa gran advocación alusivo al Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, con mucha fe, con mucha devoción, vamos estos nueve días de la mano de Nuestra Señora del Carmelo, ella que nos protege con su santo escapulario. Llevar el santo escapulario es llevarla a ella junto a nosotros. Por eso los invito a que cada uno de ustedes porten con mucha fe y con mucha devoción el santo escapulario y el que no lo tiene puede conseguirlo para que sea bendecido este 16 de julio, que es el día solemne de Nuestra Señora del Carmen. Iniciamos con mucho amor, con ese amor que solo ella nos sabe dar en sus brazos, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y aparatarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Sagrada Virgen del Carmen, mi abogada haces de ser, en el día y en la noche, me haces de favorecer. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que te pedimos en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa. Quisiera tener el Espíritu para seguir en compañía de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludamos una y mil veces. Amén, amén, y amén. Llegamos al sexto día de la novena a Nuestra Señora del Carmen, Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para señalar a los carmelitas, por especiales hijos tuyos, los enriqueciste con la singular prenda del santo escapulario, vinculando en él tantas gracias y favores, para con los que devotamente lo visten, y cumpliendo con sus obligaciones, procuran vivir de manera que imitando tus virtudes muestran que son tus hijos. Te ruego, Señora, me alcances la gracia de vivir siempre como verdadera cristiana y cofrade amante del santo escapulario, a fin de que merezca lograr los frutos de esta hermosa devoción hacia ti, Nuestra Señora del Carmen, Amén. Nuestra Señora del Carmen, te pedimos y te colocamos todas las intenciones que hemos venido a través de estos nueve días, colocándote allí en tu corazón, para que tú las haces y las lleves al corazón de tu Hijo amado. Te colocamos como intenciones generales la salud de todos los enfermos en cuerpo y alma por todas las personas que se sienten en estos momentos deprimidas y angustiadas. Te colocamos, Señor, la Santa Iglesia Católica, Mamita María del Carmen. Te colocamos también a todas las personas que en estos momentos se sienten afligidas, deprimidas y angustiadas. Te colocamos en nuestra patria, Venezuela, para que tú la bendigas, Mamita María, para que seas tú la que la protejas en estos momentos de incertidumbre, para que tú nos des la paz que necesitamos, para que nuestra patria sea liberada, para que le lleves a tu Hijo amado todas estas intenciones y el obre en cada una de ellas y escucha cada una de las intenciones de nuestros oyentes, de todos nuestros oyentes que en estos momentos nos acompañan en esta santa novena, en esta santa devoción a ti y a tu santo escapulario. Escúchanos con atención, Madre hermosa y bondadosa. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna, o suplicamos nos concedas que meditando los misterios del Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que nos prometen. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, amén, amén, y amén, nuestra Señora del Carmen. Te pedimos que seas tú nuestra reina. Por eso, oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubrir con el manto de vuestra maternal protección, fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría, aumentar en mí y en todos nosotros la fe, la esperanza y la caridad, adornad nuestra alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos. Asistirnos en vida, consolarnos cuando muera con vuestra amabilísima presencia y presentarnos a la augustísima Trinidad como Hijo y Siervo, devoto nuestro, para alabaros eternamente y bendeciros en el paraíso. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosa Virgen del Carmen, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte, nos has de favorecer. Amén, amén y amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos.